Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este tercer capítulo, tercer o cuarto capítulo, no sé, estoy haciendo aquí esta mini maratón en el día de hoy de Rhyme, pero no quiero irme a la cama sin saber que me va a desbloquear esa... no sé, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, vale, esa es la pista que tenemos que utilizar para que nos den la llave, que es el símbolo de la llave esta, de la cerradura como sea, el puente, el puente, la torre, no sé, algo habrá que hacer ahí, vamos a ver, hay unas gaviotas sobrevolando, uy, un jabalí ¿Qué? Bueno, oye, mira, nos rompe las zarzas ¡Ah! Se va a volver loco ahí, jabato, vale, vale, no puedo pasar por ahí Pero, vale, ¿cómo hago para pasar por ahí? Si está roto, vale, tengo que hacer pasar por aquí al jabalí Entonces habrá que conseguir algún fruto de estos, como al principio del juego Esto es fácil Coge Cójame usted Una... no sé cómo, lo que es esto, no sé lo que es Vale Que no siga Y ahí, venga Pero, vamos a ver Señor cerdito Ahí, sube para arriba, sube para arriba Eso es Venga, lo tienes delante Lo tienes delante, hombre Ahí está A ver No, o sea, me cago en la leche Se ha desgastado O sea, se ha... Joder, también es temporal eso Vale, así Sin que me vea No me veas, no me veas, no me veas A ver Sígueme Ahí Ah, eso es Lo que yo quería Que no era tan difícil Ah, sí Vale, aquí dentro ¿Qué hay? Vale, aquí esto tiene pinta de poder interactuar, ¿no? O hacer... No me da opción de nada A ver A ver Esto, sí A ver Vale Tengo que seguir igual con el cerdo No, el cerdo aquí no pinta nada Vale, ¿esto qué es? Esto no lo he visto Esto no lo he visto Vale, esto es una esfera Amigo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero si quito esto se va a bajar todo Si quito eso se va No, lo tires Bueno, igual luego se lo... ¿Puedo coger otro? Ah, puedo coger otro Va, entonces es fácil Vale, eso lo dejamos ahí Ah, no, no me deja Amigo No iba a ser tan fácil, ¿eh? Vale, es cogerlo y lanzarlo Así Ahí está Ahí está, venga Venga, hasta aquí todo sencillo Todo... para toda la familia Vale Para arriba Venga Aquí Este me parece más sencillo Que el otro que hemos hecho, ¿eh? Del capítulo del otro día Me parece Bastante más complejo Que este Bueno, a ver Todavía no hemos llegado A ver Igual tenemos que haber empezado por este O por lo menos estoy viendo Que lo estoy haciendo más rápido A ver Vale Hmm Entiendo A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Juego de romperse la cabeza Vamos a ver Vale, aquí hay más Tendría que haber De hecho Otro más A ver O sea, me da opción De tener dos Vale Con ese Se nos cierra eso Habrá alguna manera De A ver Vale, nos genera uno Vale Cada uno hace una cosa diferente Este no sé qué Este que hacía Vale Ese nos bajaba Para poder colocar O sea, ese tendría que ser el último A poder colocar Entonces Este Ta-ta Ah Hay que hacer algo con esto Vale Es que este no Si lo dejo aquí No puedo subir Si lo dejo ahí No puedo Ah, vale Ya sé Creo Vale, ya sé Ya sé Ya sé Vale, hay que dejar Esto puesto aquí Esto aquí Ahora este Lo dejamos fuera Así Y este Lo cogemos Lo dejamos aquí Y lo hacemos Como si fuera un ascensor Ahí Cogelo Lo elevamos con esto Y ahora pues Ahí está Lo tenemos arriba Que es lo que queríamos En un principio Ahora yo puedo subir Por aquí Y ya lo tenemos arriba Genial Vale Y ahora aquí Pues supongo Que habrá que hacer Vale Hay que bajarlo Eso ahora Vale Pero como aquí Ahora tenemos otro Genial Ahora ya tenemos tres Ah, no Se ha ido Sí Ya no está arriba A lo mejor Si cambio este De sitio Es este abajo Y aquí todavía Tenemos este Entonces este Lo podemos colocar aquí No No, no, no No puedo O sí, igual sí Espérate Suéltalo Ahí Ahora este Que es el que tenemos fuera Hacemos el resto de la operación Y lo que tengo que hacer En vez de quitarlo de un sitio Lo que tengo que hacer Es Dejar este Dejar este Arriba Este lo dejamos aquí Y hay que mover este De sitio Y así Tenemos el El ascensor bajado Y esto aquí colocado Eso es Vale De todas formas Creo que nos falta todavía uno A ver A ver Que pasa cuando colocamos este Así Ah, vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale Ese no puede estar Vale Y ahora este Colocarlo en el medio Así Y ya está Genial Ala Rápido Sencillo Para toda la familia Vale Vale Y esta Vale Hay que colocar La forma de la llave Ahí está Y me zarala Ahí está Este era más sencillo Que el del otro día Este era más sencillito Ahora que me hago un tobogán Para abajo Podría tener el detalle El juego De Que no te va a lanzar Medio aquí Como si fuera Encima Encima no puedo Encima no puedo Vale Tiene que haber otra manera De bajar Vale Aquí Ah, sí Si bajamos un par de niveles Ya está Ala Volvemos a la zona del árbol Y a ver que Con la llave esta A ver ¿A dónde llegamos ahora? Esfinge Esfinge No me salía La esfinge Tío Esfinge Para que veáis Que jugar a Yu-Gi-Oh Tiene sus Sus cosas buenas También Es amigo del zorro Míralo Míralo Ahí está ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora A ver Amigo Vale Me termina Ahí la escalera Vamos a ver Vemos ahí Como una figura Como si fuera un rey ¿No? Tiene ahí la corona Y el niño jugando En la playa Que soy yo Y debe de haber Alguna especie De conexión Entre la capa Que llevo Y la corona ¿No? No sé Entiendo que es algo de eso Vale Y aquí llegamos A lo que es La torre central De Sí A esos tirones Madre Vale Da rabia Ay da rabia Que sea tan Un momento tan guay Tío Y que se estropee De esta manera A ver Esto se nos abre Y para dentro Ayer vi No lo quería decir Pero lo voy a decir Ayer vi un vídeo De un pavo Que estaba jugando A esto Oh pues Han arreglado Tantas cosas Bueno Todavía falta algo Pero Se ve tan bien Que se vea El lujo Que no Tengo ganas De ver Como llega esta fase Y como no Como no diga Que se ve Que está mal Ese tío Es para Para hacerle algo No puedes jugar a esto Y decir que Funciona bien Funciona mejor Que hace Que la semana pasada Eso no te lo puedo negar Pero Ahí está Que bonito Vale Venga Sube para arriba Vale Más puzzles Esto es Amigo Que puedo mover Puedo mover el sol Que guay Fíjate Por aquí Amigo Vale Aquí Aquí me deja esto Pero Supongo Que Necesitaré Algo Para poner Aquí arriba Yo Si hay una especie De vínculo Entre Entre la isla Y yo O la capa O algo Kingdom Hearts Vale 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 Muchas gracias Vale Y ahora al fondo Estoy viendo La La figura Esta De la persona Esta Corre 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 Así ahora Le va a dar aquí Un ataque De algo Va a ser La torre central Que es como que Como que dice La capital Y no se cabra aquí A ver Y el zorro También El zorro Maldita Si es que No entiendo nada Del juego Todavía no he visto Una letra No hay Letras En este juego Que no me des La espalda La falta De educación Aquí Esto tiene pinta De ser Un puzzle De estos A ver Uh Que habrá que hacer Aquí No lo sé Pero lo vamos a Salpa Que ha habido Lo siguiente Ya sabes Que 15 minutillos De este juego Al día No viene mal A nadie No viene mal A nadie Pero esto No lo puedo No puedo girarlo No puedo hacer nada Lo único Que reacciona A esto Puedo rodar No sé No sé A ver Aquí pasa algo Ah Vale No había que hacer nada Vale Acabo de quedar Como un completo inútil Acabo de quedar Como un inútil Ay 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 Ese cambio de luz Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto es una tinaja A ver Ahí va Vale Puedo pasar por aquí Bueno gente Vamos a dejarlo por aquí Porque me estoy liando Aquí con la tontería Y nada Que nos vemos En el capítulo siguiente Un poquito más Habrá que hacer por aquí Por aquí no me deja pasar Por aquí Igual más tarde Así que nada No sé en dónde tengo que mirar Lo he dicho gente Que nos vemos Chao No sé en dónde